Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 10 de junio del año 2022. Saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, Noticias La Lupa Araucana y su unidad investigativa consiguió los documentos que fueron radicados a principio de año, más exactamente en el mes de enero, ante la gerencia de Encerpa, solicitándole que se agilizara la contratación del cloro para que no se quedaran sin este químico. Y lo más curioso y lo que llama poderosamente la atención fue que el exgerente, Ciro Germán López, engavetó los estudios previos, las solicitudes que le hicieron por parte de la parte operativa de Encerpa. La unidad investigativa de Noticias La Lupa Araucana conoció varios radicados desde el mes de enero del presente año, donde la parte operativa de la empresa de servicios públicos Arauco Encerpa le radicó a la gerencia los estudios previos, solicitando la compra del cloro para el tratamiento de agua potable. El exgerente de Encerpa, Ciro Germán López, engavetó estos documentos por varios meses y hizo caso omiso a la solicitud. Desde que asumí esa administración no ha habido contrato para ese producto, que es el cloro. Desde el mes de enero, según lo que verifiqué, por parte de la dirección operativa, hizo la solicitud a la gerencia para que esta valga la redundancia y sea la solicitud de disponibilidad. No se hizo en el mes de febrero igual, tampoco se hizo, no hay contrato. Entonces, ¿qué hago cuando yo asumo la administración? Me doy cuenta que no hay contrato con el cual se debió haber hecho a principio de año, porque como ustedes bien saben, este producto es vital para tratar el agua. La pregunta que se hace la nueva gerente de Encerpa, Gleisa Heredia, es por qué el exgerente de Encerpa no compró este químico en los meses de enero, febrero y marzo del presente año. Entonces, me hago la consulta de por qué no sé cómo se había hecho anteriormente, los meses anteriores de enero a marzo, que fue donde estuvo el actual gerente. Y es que había el contrato que se había hecho el año anterior, había en stock, había en bodega, y ese producto alcanzaba precisamente hasta finales de, más o menos del mes de, mediados del mes de abril, perdón, que fue donde, cuando él estuvo. Entonces, pues tal vez por eso no vio la importancia de hacer este contrato. Cuando la gerente encargada, la autora Milena, asumió la gerencia, encuentra que no había este contrato, pues como bien sabemos, hay ley de garantía, se subió este proceso y no se presentó ningún oferente para esto. Pues, ¿qué se hace en este caso? Se declara desierto, que eso es lo que se hizo en el mes de abril. La nueva gerente de Encerpa, Gleisa Heredia, al tomar posesión de su cargo en el mes de mayo del presente año, abre nuevamente la convocatoria para que se presenten los oferentes, pero no se presentó ninguno y se declaró desierta. En el mes de mayo vuelvo y hago otra vez la publicación para que se presentaran los oferentes y no se volvieron a presentar los oferentes y vuelve y se declara desierta. Entonces, no entiendo, de pronto, en este caso, cuál ha sido mi ineligencia. Creo que ustedes han sido testigos y de verdad hago un llamado, porque no es desde ahorita, desde que antes de asumir la administración he recibido diferentes ataques y ustedes son testigos de que ustedes me han hecho consultas y yo solamente me he limitado a pasar información al consejo, tal cual el cuestionario que ellos hicieron, y teniendo en cuenta que fue elaborado por los mismos funcionarios, sin embargo, hice muy respetuosamente, le contesté a ellos, entregué la información, me he dedicado a mirar hacia adelante, no he estado en redes ni he estado publicando cosas ni dando información, ustedes son testigos de que he acudido a los llamados cuando ustedes lo han hecho, en caso como ahorita, que me manifestaron ustedes la preocupación que había algo en redes, entonces, en este caso, pues, es evidente que uno tenga que defender su nombre y esto como profesional lo hago y hago un llamado para que tratemos de trabajar, o sea, es una empresa que no es mentiras, porque es el que tenga dudas puede acercarse y le podemos dar información de cómo se encuentra financieramente. Para la gerente, le preocupa que algunas personas quieran responsabilizarla por la falta de cloro, pero la verdad es que el único responsable es el gerente Ciro Germán López. Pues, noto con preocupación de que quieran responsabilizar a alguien cuando la responsabilidad recae sobre otra persona que este contrato debió haberse hecho en el mes de enero, teniendo en cuenta que, por lo general, los proveedores no son de acá. Y esto, lo otro que quiero dejar claro, o sea, y pongo, o sea, en consideración de ustedes y de los usuarios, no es mi responsabilidad de que nosotros hagamos una publicación y nadie se quiera presentar. Y no culpa a los oferentes. Tal vez la preocupación de ellos por la situación financiera como se encuentra la empresa, entonces no quieren correr el riesgo de presentarse y que de pronto no le vayan a cancelar. Entonces, son muchas cosas que se me salen de las manos y yo seguiré intentando para hacer este proceso porque ustedes saben que es de vital importancia para tratar el agua potable. La empresa de servicios públicos Arauca en Serpa le tocó solicitar a la empresa de Arauquita préstamos del cloro por la negligencia de el exgerente Ciro Germán López. En estos momentos, desde que asumió la autora Milena, nos tocó conseguir, porque desde que ella asumió, al siguiente día se acabó el cloro. Nos tocó conseguir el cloro. En Arauquita tenemos los soportes donde nos tocó conseguirlo prestado. Y no es mentiras. Yo no le he dicho mentiras al pueblo araucano ni a nuestros usuarios, ni lo voy a hacer en ningún momento. No hay contrato de cloro en este momento. Y ahorita, cuando ocurrió esto, ¿por qué de pronto se nos salió de las manos? Porque Arauquita es el único que nos está haciendo el favor y cuando le hicimos la solicitud no les había llegado a ellos porque ellos sí tienen su contrato. Y ellos, cuando ya nos dijeron que podíamos ir a buscar, desafortunadamente hacía dos horas se nos había acabado el producto. Ustedes saben, la turbiedad, hay que aplicar más hidro, hay que aplicar más producto. Entonces, no queríamos nosotros que eso se presentara, pero desafortunadamente ha pasado. ¿Y qué me ha tocado? Ahorita pueden ustedes ir a verificar. Conseguí dos balas más de cloro que esto le puede dar tranquilidad a nuestros usuarios, prestada, que son dos meses más para el cual nos van a alcanzar y que tengo mucha fe y sé que en dos meses vamos a solucionar el problema contractual, que esto asuma al contrato un proveedor para este producto. Algunos exfuncionarios de la empresa de Enserpa y hasta el mismo exgerente estarían malinformando a la comunidad sobre la falta de cloro. Pero en estos casos sí es cuando perjudica o cuando hay duda por parte de nuestros usuarios porque es la malinformación que están dando. Algunos exfuncionarios de la empresa, entonces sí vale aclarar que no es, y tengo las pruebas, no es responsabilidad de esta administración no haberse elaborado en su momento el contrato. Que desde el mes de abril que asumió la doctora Milena como encargada fue ella quien publicó hizo la primera invitación para que se postularan los contratistas que quisieran asumir esto. No fue posible. Ningún contratista lo quiso hacer. En el mes de mayo volvimos y lo hacemos. Como ustedes pueden verificar en la página de la empresa desde el mes de enero al mes de marzo que fue donde estuvo el doctor Ciro Germán como gerente, nunca se hizo ninguna publicación ni nunca se sacó ninguna solicitud de disponibilidad para hacer este proceso. Entonces desde que nosotros asumimos la administración hemos estado intentando hacerlo. Se nos sale de las manos que esto no le... ningún contratista quiera postularse ya sea por X o Y motivo. No voy a ocultar ninguna información como le dije, no voy a mentirle a ningún usuario. La empresa desafortunadamente, financieramente está muy mal. Tal vez por esto digo no han querido presentarse los oferentes pero no podemos dejar de intentar seguir a hacer este proceso que es importante. La gerente de Encerpa explicó que la empresa debe de comprar el cloro por lo menos para los tres primeros meses del año mientras que se abre vigencia. Como ustedes bien saben siempre a principio de año para abrir vigencia se demora. Entonces, ¿qué se hace con estos contratos que son indispensables para el tratamiento de nuestro producto? Nuestra agua, perdón. Esto se deja siempre para que alcance para los dos o tres primeros meses. Esto pasa siempre con el... cada bala de 900 kilos alcanza para un mes. Siempre se hace el contrato por 12 balas. Entonces, como siempre pasa la siguiente vigencia. Entonces, por eso él no tuvo ningún problema mientras estuvo como gerente porque él estuvo acá hasta el 13 de abril, creo. Entonces, el producto estaba más o menos hasta esa fecha. Entonces, cuando asumió la doctora Milena llega y se encuentra que no había ningún proceso, no se había montado nada, no había... Habían unas cotizaciones que estaban desde el mes de enero y pues ustedes saben que las cotizaciones son por una vigencia de un mes. Había que pedir nuevas cotizaciones para volver a montar este proceso. Como les digo, no quiero andar más sobre el tema. En estos momentos, la empresa Enserpa cuenta con cloro por lo menos para dos meses mientras que se abre nuevamente la respectiva convocatoria. Sí, señor. Ahorita pueden ir a la planta de tratamiento. Está la que nos prestó Arauquita que fue por tres días, creo que alcanza hasta mañana y tenemos dos balas más de cloro que cada una alcanza para un mes, o sea, para dos meses más que también las conseguimos prestadas. En los próximos días, la empresa de servicios públicos Arauca Enserpa abrirá nuevamente la convocatoria para la compra del cloro para el procesamiento del agua. ¡Gracias!